¡Adiós! Soy adicto a su cintura Ella tiene algo que me descontrola Me vuelve loco cuando baila sola Tiene los truquitos cuando está guapura Con su juego me tortura Y es que ella me pone loco loquito Si la tengo así que yo le robo un besito Con ella me gusta bailar pegadito Como ella se mueve tremendo un elito All night long Nos vemos recorriendo Queremos que nos lleve este movimiento Tú me subes la nota mientras yo te caliento